¡Suscríbete al canal! Si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte No hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué te voy a hacer Un caleidoscopio es mi corazón La luz de luna guía mi amor Estrella es mil de la constelación Junto a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Y yo no sé, creo en ti Sé que el milagro será Ese milagro del amor